estar en una iglesia con un superman sino con todo un cuerpo que se extiende y que hace la obra ok, estamos listos para la palabra de hoy hoy tenemos una palabra de esas poderosas digo poderosas, yo la considero poderosa porque me tocó primero a mi de una forma muy profunda el tema de hoy lleva por título espíritu de orfandad diga conmigo espíritu de orfandad bueno, que es el espíritu de orfandad es presentar unas características espirituales en tu vida similares a la de un niño que en la parte natural no tuvo padres vamos a mirar lo que dice Juan capítulo 14 versículo 18 invito para que estés de pie un ratito ya vamos a estar sentaditos colóquese de pie un momentico Juan 14 18 dice así nos dejaré huérfanos vendré a vosotros otra vez, otra vez dice nos dejaré huérfanos vendré a vosotros levanta tu mano haz una demanda a la palabra hoy y pídele al Señor que toque tu vida y traiga respuestas cierra tus ojos, comienza a orar Maranata, comienza a orar tú puedes hacerlo, no siempre tienes que estar dirigido tú puedes hacerlo pídele a Dios que hable algo especial a tu vida algo que te ayude a crecer a continuar en el propósito que Dios ha trazado para ti Padre gracias Padre gracias Espíritu Santo ven sobre este lugar Espíritu Santo llena esta casa con tu presencia Espíritu Santo que la palabra traiga la unción del cielo con el poder de instruir de corregir de sanar y de abrir la senda para que nuestro destino profético no sea detenido háblanos y que tu palabra traiga a nuestra vida las herramientas de formación que necesitamos para estar a la estatura de Cristo gracias Padre ora por mí ahora, pide una bendición sobre mi vida pide al Señor que cargue mi corazón con una palabra y una unción específica Oto Roboso Catarabací Catarabací Oto Roboso habla, habla, habla dile a Dios clama a Dios, clama a Dios hay un canal que debe ser lleno Soto Robocotaraba hay un canal que necesita la unción de Dios Soto Robocotaraba hay un canal que necesita las palabras del cielo para tu vida Soto Robocotaraba y verificanos Padre Soto Robocara gracias Espíritu Santo ven sobre este lugar bendice a nuestros hermanos en el Facebook bendice a nuestros hermanos en la radio y háblanos en el nombre de Jesús Amén y Amén, pueden tomar asiento nos dejaré huérfanos vendré a vosotros no sé si le falta un poquitico a ella para equilibrar, un poquitico de volumen a Alana o está bien, yo siento el mío más fuerte y yo sé que los de Facebook sufren los estragos de eso ok, no os dejaré huérfanos vendré a vosotros antes de entrar a esta palabra si alguna persona que está aquí o que a través de los medios sociales nos está siguiendo y por alguna razón ha sido huérfano no quiero que se sienta ofendido solamente quiero usar la sensación de orfandad para poder discernir y dictaminar cómo se siente alguien que vive esa condición en términos espirituales así que vamos a la palabra Jesús le anuncia a sus discípulos que va a partir al cielo y entonces habla del Espíritu Santo dice que Él es el nuevo delegado enviado por el Padre a petición de Jesús mismo les está diciendo que a partir de ese momento quien coordina la obra de Dios en la tierra es el Espíritu Santo yo quiero imaginar por un momento lo que sintieron los apóstoles cómo se sintieron de saber que su maestro que había estado por ellos tres años y medio los iba a dejar estamos hablando de tres años y medio de convivencia continua ellos comían dormían se bañaban vivían juntos todo el tiempo tres años y medio ¿qué haría usted de separarse de un amigo con el que ha vivido todo el tiempo tres años y medio? pero a eso se le suma otro ingrediente que hace más grande el vacío y es que no estaban dejando cualquier amigo estaban dejando a Jesús con Él habían escuchado las enseñanzas más poderosas que podían haber escuchado alguna vez en compañía de Jesús habían visto milagros como nunca se habían visto se habían convertido ese grupo de hombres al lado de Jesús en la gente más importante de toda la nación donde llegaban las multitudes corrían a ver a Jesús pero ellos estaban con Él y entonces ahora Jesús dice me tengo que ir Jesús reconoce que va a desatarse en el corazón de ellos una sensación de soledad dura y difícil y Jesús la compara con la sensación de orfandad ellos iban a sentirse huérfanos tras la partida de Jesús y escúchame esto que es importante que tú lo sepas una persona que tiene a Cristo en el cielo y no lo tiene viviendo en su corazón siempre será un huérfano espiritual tú puedes tener la claridad de que Jesús está a la diestra del Padre tú puedes conocer todos los ritos de la religión pero si no sientes a Jesús adentro hay una sensación de orfandad que no te va a dejar jamás este anuncio de Jesús habla del Espíritu Santo como el que va a combatir esa sensación de orfandad y cuando hablamos del Espíritu Santo la iglesia tiene una idea generalmente muy vaga la gente puede entender que hay un Padre Celestial por las películas entendemos que Jesús existe y cuando vamos a la Biblia nos habla de la historia de un hombre de carne y hueso que anduvo en la tierra pero cuando hablamos del Espíritu Santo la iglesia queda como en un limbo como explicaría yo como en una en una sensación de que sé pero no sé quién es y entonces aparecen los simbolismos de la Biblia para darnos una idea de quién es para algunos asumen el simbolismo del Espíritu Santo como una paloma y algunas iglesias hasta tienen su pedacito de idolatría con una palomita y Espíritu Santo ven pero el simbolismo de la paloma es sólo para entender que el Espíritu Santo sólo se posa sobre aquellos que no reaccionan ante las circunstancias humanas han visto ustedes las estatuas en las plazas de nuestros países todas están bautizadas por las palomas porque las palomas saben que esa estatua no se mueve la primera estatua que se para ahí y le dice mía y la bautiza le dice a las demás palomas eso no es de verdad no es un ser humano nos podemos parar ahí y podemos bautizarla todas las veces que queramos y no va a reaccionar pues el Espíritu Santo es como una paloma le gusta la pureza como las palomas y se posan sobre gente que no reacciona que yo soy así a mí nadie me dice lo que tengo que hacer porque yo sé mis derechos el Espíritu Santo dice wow yo mejor me quito de ahí que pronto me pegan a mí también el Espíritu Santo se posa sobre gente calmada y tranquila para otros el Espíritu Santo es el fuego de Dios el fuego del Señor claro que sí él es fuego pero algunos cuando hablan del Espíritu Santo como fuego creen que es escándalo y desorden en el culto ya está el Espíritu Santo y cuando el Espíritu Santo no baja con el escándalo que ellos quieren asumen que no hay fuego y entonces queda una solución montamos fuegos artificiales hechos por la religión tratamos de simular la presencia como si fuera el Espíritu quien está bueno hay mucho más simbolismo del Espíritu Santo el Espíritu Santo simboliza también la mano de Dios y a todos nos gusta ver al Espíritu Santo como la mano de Dios esa mano que tiene poder para cambiar las circunstancias que tú y yo no hemos podido cambiar pero generalmente queremos que el Espíritu Santo sea la mano de Dios mientras nosotros sigamos siendo la cabeza mientras el Espíritu Santo trabaja en lo que yo le digo que necesito y a algunos hasta les traición el subconsciente cuando oran y dicen Espíritu Santo ahora mismo hazlo tú gobiernas al Espíritu Santo tú quieres que él sea la mano pero que tú seas la cabeza no conoces al Espíritu Santo al Espíritu Santo se le relaciona muchísimo con la unción y se le relaciona con la unción porque es el Espíritu Santo quien produce la unción en todo creyente y yo he visto hombres y mujeres con hambre de la unción me ha tocado levantar por años gente con hambre de unción y veo como se limitan para alcanzar esa unción oran buscan y ayunan hasta que empieza a vérseles la unción encima y ya predican bien y ya hacen milagros y se comienza a notar que hay una unción especial en esa persona que se dedicó a buscar a Dios pero una vez que la tienen quieren prescindir del Espíritu Santo y quieren manejar la unción para su propio antojo y en su propia alianza yo he comentado que la primera vez que Dios a mí me usó orando y que la gente se caía estoy hablando de hace tal vez unos 28 29 años estaba empezando yo el ministerio eso no era común solo uno veía que Benny Hinn lo hacía y no se veía más eso y en la primera iglesia donde el Espíritu Santo comenzó a tumbar a la gente ¿te se imagina? hace 30 años yo sería un muchacho de por ahí de 5 años ¿qué es esa risita? bueno un poquito más un poquito más no estaba todavía muy muchacho cuando yo sentí todo ese poder encima y que todo el mundo se quedó con la boca abierta de que llora y se caía la gente yo gané presencia me levanté así comencé a orar con seguridad cuando siento que el Espíritu Santo me dice apague y vámonos no ore por nadie más yo hubiera dado lo que fuera para que no me bajaran de ahí por primera vez me sentí importante haciendo algo para Dios toda esa gente está esperando que yo los tocara y el Espíritu Santo me dijo recoja sus cosas y váyase y yo podré tener de bruto pero de rebelde no le dije al pastor disculpe me tengo que ir ya terminamos no como te vas a ir mire esto como está encendido me tengo que Dios le bendiga hasta luego arregle mi Biblia y chao y el Espíritu Santo me dijo demuéstrame que puedo confiar en ti queremos la unción pero cuando la tenemos nos quedamos con la unción le decimos al Espíritu Santo espérame ya que yo te busco esta demanda en oración la iglesia necesita conocer al Espíritu Santo Jesús dice que el Espíritu Santo va a venir quien es el Espíritu Santo es Dios mismo algunos dicen si es Dios es la tercera persona de la Trinidad y esa frase la tercera persona lo pone en un lugar de una esquina de la divinidad cuando el Padre no me oye cuando Jesús no responde Espíritu Santo vuela vuela por aquí no es la tercera persona de la Trinidad es Dios sobre todas las cosas es Dios eterno es omnisciente es omnipresente es eterno tiene soberanía es Dios absolutamente en todo no confundamos el papel que desempeña con la esencia que Él es es por eso que Jesús dice que el Espíritu Santo tiene como oficio llevarnos al Padre llevarnos al Padre en el más alto nivel de cercanía a tal punto que Él nos permite convertirnos en hijos de Dios Él nos convence de creer en Jesús para que el Padre nos reciba como hijos por el Espíritu Santo recibimos el perdón de pecados tras ser convencidos pero la obra del Espíritu Santo no es sólo una obra instantánea de convencerte para que seas salvo Jesús dice que el Espíritu Santo viene a eliminar del corazón del hombre la sensación de orfandad que da tener un salvador en el cielo y un vacío en el corazón el Espíritu Santo tiene una obra continua en la vida del creyente es por eso que debemos tener cuidado porque podríamos tener a Jesús como nuestro salvador y tener una unción de orfandad dentro de nosotros escúchame esto el pueblo de Israel a través de toda la historia tuvo reyes tuvo jueces sacerdotes profetas y hasta patriarcas pero aunque ellos siempre reclamaron ser hijos de Abraham la conducta que desarrollaron fue la de ser unos huérfanos espirituales no le podían entender a Dios lo que Dios quería hacer con ellos se sintieron como un pueblo recogido por Dios para darles un poco de misericordia no pudieron entender que para Dios eran su especial tesoro no pudieron entender que Dios los consideraba la niña de sus ojos por eso cuando Jesús viene a la tierra choca con ellos porque ellos prefirieron relacionarse con Dios con una ley ellos preferían una ley la cual podrían manipular en su letra era más fácil manejarse con una norma que con un Dios que es celoso y estricto un Dios que exigía una conducta contraria a lo que su naturaleza les inclinaba el pueblo hebreo se enfocó en la ley y nunca miraron al dador de la ley nunca miraron al dador de la ley y eso hizo que tuvieran una relación lejana con Dios es muy triste ver lo que Dios dice sobre el pueblo hebreo dice que Él quiso siempre atraerlos con cuerdas de amor mientras ellos aprendían a trampear la ley para no quedar mal con Dios ellos que tuvieron todos estos que le dije profetas sacerdotes etc no tenían un padre no vieron a Dios como padre por eso les enardeció el corazón cuando un carpintero nacido en Belén viene a predicar el reino de los cielos y dice algo que jamás ellos pensaron que pudiera ser real el carpintero dijo yo soy hijo de Dios wow está loco está loco usted es un hereje lo tenemos que matar lo tenemos que matar necesitamos matarlo porque él cree que es hijo de Dios y lo peor no es eso es que ahora va a decirle a la gente que cuando se acerquen a orar al Dios de la ley le pueden decir Padre nuestro que estás en el cielo esto no tiene sentido para los judíos Malaquías 4 versículos 4 al 6 dice así acordaos de la ley de Moisés mi siervo al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel y aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición note que ahí Dios está haciendo una radiografía de su trato con ellos acuérdense de la ley que les di en el monte les di normas para toda la nación pero ahora viene otra faceta dice Dios además de la ley que les di en Horeb les voy a mandar un nuevo Elías todos sabemos que habla de Juan el Bautista que vino a abrir el camino de Jesús ese trabajo de Juan el Bautista tenía como objetivo dice la palabra en Malaquías volver el corazón de padres a hijos y de hijos a padres esa frase se puede acomodar al caos familiar que vive la sociedad es cierto pero no es a lo que se refiere el pasaje exacto de Malaquías en Malaquías se está hablando de la relación de Dios con el hombre y está diciendo acuérdese que le di una ley con Moisés ya ustedes la tienen pero ahora les traigo algo diferente a la ley voy a relacionarme con ustedes como un padre se relaciona con sus hijos y voy a dejar que ustedes se relacionen conmigo como un hijo se relaciona con un papá esto fue lo que Dios quiso hacer originalmente cuando creó Adán y Eva con Adán y Eva Dios no quería tener un culto ni un rito ni un pueblo separado cuando Dios hizo a Adán dice que él se paseaba en el huerto y hablaba en las tardes con él imagínense como sería Adelín de esa relación Adán parado al pie de un árbol a que hora llega me voy a tomar el cafecito de la tarde con Dios una relación de un padre con un hijo totalmente pero eso lo daño el pecado cuando el hombre se aparta de Dios Dios quiere volver a recogerlo pero antes de poder restablecer esa relación padre e hijo les dio una ley para poder maniobrar la conducta pecaminosa del hombre la ley que fue dada en el monte Oreb era para que el hombre tuviese una forma de controlar sus instintos pero el anuncio que viene con el Elías ya no es de hacer sino que Dios está enviando algo que va a trabajar en la actitud del corazón del hombre también va a obrar en el corazón de Dios la venida del Elías de Juan el Bautista dice que ahora Dios va a tener un corazón de padre para la humanidad es el mismo corazón que siempre ha tenido pero ahora se los va a revelar a ellos y quiere que los hombres comiencen a verlo a él como un papá cuando los seres humanos no podemos encontrar a Dios como papá él no nos puede dar el trato de hijos y allí Dios dice que el objetivo de la venida de Elías al volver el corazón de padres e hijos en una relación estrecha libraba la tierra de maldición cuando el hombre no puede ver a Dios como padre la tierra queda sobre maldición queda en la maldición del pecado generado en el hombre pero también queda en la maldición generada por la ley la cual no podemos cumplir Dios quiere tener hijos Dios necesita tener hijos Él puede crearlo todo pero Él quiere tener hijos los hijos no se crean los hijos se conciben y Dios quiere concebir hijos esto nos enseña que muchas personas pueden relacionarse con Dios y su ley pueden conocer la palabra conocen las doctrinas pelean y alegan sabiendo que es la trinidad ¿cuándo será el rapto y cómo será el milenio? ¿qué diezmar y qué no diezmar? todas las doctrinas las saben de memoria tú podrías saber todo eso y Dios no ser tu papá y eso es más triste que estar en el pecado tú no puedes pasar por la tierra sin conocer a Dios como padre estas mismas personas de las que les estoy hablando pueden pasar años relacionadas con el pueblo de Dios conocen las escrituras practican el rito de los santos es decir cantan diezman se visten como evangélicos saludan como evangélicos y pueden pasar años en toda esta práctica pero si no han conocido a Dios como papá serán siempre huérfanos espirituales vivirán como huérfanos huérfanos disfrazados de hijos pero con un corazón de huérfano ¿por qué no has vuelto a la iglesia? cometí un error pastor tengo pena eres huérfano eres un huérfano alguien que es hijo le falla al papá pero sigue siendo hijo del papá en las venas siguen corriendo la sangre que le dieron la vida eso se aprende en relación padre hijo no me gusta la iglesia pastor no me mira bien voy a buscar otra iglesia huérfano un huérfano no tiene papá por eso depende de la sonrisa del pastor de turno o del que lo mire en la puerta porque no tiene papá pero cuando tu dios es tu papá los hombres y las circunstancias son ocasionales no es que no te afecten si te afectan pero no te afectan más que lo que te afecta tu papá en la intimidad estás en una relación estrecha con el dios del universo no estás bajo el espíritu de orfandad no estoy hablando solamente de tener un padre espiritual como lo puedo ser yo u otro pastor es vital tener padres espirituales que nos transmitan la fe la identidad y el espíritu pero estoy hablando del padre del cielo tu padre celestial obrando en ti los pastores tenemos una responsabilidad de ser padres para ustedes pero nunca podremos pretender reemplazar la posición del padre celestial contigo tú tienes que tener un padre por encima de todos que es Dios el Dios del universo solo así podrás eliminar el espíritu de orfandad vamos a hacer un ejercicio hoy vamos a hacer una pregunta cómo se reconoce a un creyente que tiene espíritu de orfandad pregúntale a quien está a su lado cómo reconocemos un huérfano espiritual mientras nosotros tomamos agüita ¿cómo se llama el nene? Rogelio ¿Rogelio qué? ¿no era? ¿no? Lucas yo le doy ideas de nombre me dicen que no Rogelio Lucas ok dejemos que Lucas tome agua mientras tanto y la nena ¿cómo se llama? Valeria Valeria hay poder ¿y dónde está? ¿y la nena? ¿cómo? hay poder ahí vi varias que levantaron la mano dice que lo recibo yo ok no ¿cómo reconocer a un huérfano espiritual? escúchame partimos de un principio tú puedes saberte la Biblia y ser huérfano tú puedes conocer todas las prácticas de la iglesia y ser un huérfano tú puedes ser un excelente predicador y ser un huérfano puedes abrir iglesias y ser un huérfano vamos a reconocer un huérfano espiritual lo primero que es un huérfano es una persona que no pudo tener sus padres por eso la primera característica del huérfano espiritual es que tiene imposibilidad para conocer adecuadamente a Dios como papá hay personas que les cuesta ver a Dios como padre si lo dicen padre celestial celestial pero celestial pero no aquí y lastimosamente esa visión de lo que es el padre celestial se origina en la visión del padre terrenal toda la visión que tú tienes de Dios como padre está ligada a la visión de tu padre terrenal hay personas que pueden ver a Dios como el Dios todopoderoso lo ven como el salvador lo ven como el que hizo el cielo y la tierra lo ven como el que entregó a Jesús por nosotros lo ven como el que tiene las mansiones eternas para recibirnos pero no lo pueden ver como papá no pueden tener esa confianza en mi papá y como no pueden verlo como papá no se relacionan con él como papá como se relacionan con un papá bueno con un papá neurasténico es difícil relacionarse un papá bipolar me queda mejor así si porque hay padres que le dicen a un hijo te amo corra espalda yo le pego en esa boca bueno me amas o me destruye defínelo entonces una persona que no ha tenido una imagen correcta del padre no alcanza a ver a Dios adecuadamente no sabe cómo acercarse a él un padre adecuado les enseña a sus hijos confianza sin robarles el perfil de respeto nunca un padre debe ser más amigo que padre papá hoy yo somos amigos amigos mientras no toque mi perfil de papá yo tengo que ser un papá para corregirte para enseñarte para impartirte no sea que tú me impartas tu infanticidio a mi vida no sea que tú me impartas tu irresponsabilidad de muchacho a mí a dios nos acercamos confiadamente sin perderle el respeto que él tiene sigue siendo dios poderoso que gobierne el universo pero así el diablo le dé rabia es mi papá y puedo decirle papá yo lo que quiero es rumbear papá esa persona me gusta papá definitivamente yo soy mentiroso y no es por cinismo es por confianza primero porque mi papá lo sabe todo segundo porque mi papá nunca me dejaría por lo que yo soy y tercero porque si él no me ayuda quién me va a ayudar si no le pido ayuda a él quién me puede ayudar a daño que le ha hecho a la iglesia qué daño le ha hecho a la iglesia enseñarnos a acercarnos a Dios de una forma impersonal santo aleluya Dios eterno la gloria del altísimo desciende sobre este lugar y Dios dice este huérfano loco si supiera que yo soy el papá hombre prefiero que me dijera que aburridor este culto era mejor que me dijera eso el huérfano no puede reconocer al padre seguramente porque no lo ha visto o escúchame esto o porque la mamá le negó la posibilidad de conocerlo hay madres madres nunca le dijeron al hijo quien es el papá eso hace muchos púlpitos la iglesia es la mamá de la gente y a veces no les explican quien es el papá que los parió y les dio la vida que hoy tienen porque son mamás controladoras y tóxicas que quieren dominar los hijos para que hagan lo que ella quiere eso se aplica a la iglesia un aplauso al señor o diga ya ya y cualquier cosa así como raro estamos viendo las características de un huérfano espiritual cuando un niño es huérfano carece de un hogar fijo donde crecer no tiene un espacio donde desarrollar su vida hoy con la tía Fermina los otros dos meses con el abuelo Benito para las vacaciones a donde lo dejamos mandémoslo al pastor la segunda característica de un huérfano espiritual carece de un hogar fijo donde crecer y recibir un espíritu de identidad a mí me sorprende lo que yo aprendo con mi hijo Judá lo lleva uno a visitas se ríe anda con todo el mundo ese muchacho al que le pone los brazos y se le ríe aquí en la iglesia a veces ni lo ve uno se lo llevaron para donde andará en alguna parte anda la pasa rico él quiere el coche él quiere que lo lleven allá vamos en el carrito le digo yo se monta el carro feliz pero llega un momento en que comienza a sentirse incómodo comienza a llorar será tetero cámbienle el pañal carguémoslo está cansado pero sabes que está pidiendo su casa porque cuando llega a la casa con ese mismo cansancio y mira para el rincón donde están sus juguetes que ya él no tiene un rincón el del rincón soy yo a mí fue el que me arrinconaron pero cuando él mira sus juguetes adquiere un sentido de tranquilidad y seguridad maravilloso pide su espacio hace unos días estaba en la casa mucha gente y el niño todo el día estuvo en función y no hizo siesta y yo los hubí cargado a su habitación un momento cuando vio su cuna me lo señal y yo quería la cuna yo dije imposible este muchacho no se le quita la fila de ninguna forma lo puse en la cuna y se quedó acostado como diciendo al fin me dejaron tranquilo todo niño necesita un espacio para crecer una persona que es huérfana espiritualmente que está sometida al espíritu de orfandad carece de un lugar fijo donde poder crecer espiritualmente hoy voy a una iglesia mañana voy a otra viene un pastor viene una pastora por aquí van a enseñar pillate el mensaje que hay en youtube andan buscando en todo lugar alimento identidad porque no tienen la identidad de una casa es por eso que un huérfano se contenta con cualquier cosa y ahí voy a tirarles una buena el huérfano le gusta más el McDonald que la sopita hecha por mamá en casa porque está enseñado a comer afuera no tiene una mamá que le haga la sopa con la cebolla y se la haga comer hay poder estoy aplicando esto a la vida espiritual cualquier verdad que les parezca que palabrota porque no quieren sentarse para comer lo que tal vez no les gusta pero es lo que les alimenta todo huérfano prefiere comer afuera así en la casa se desvivan por llenarle la nevera y por hacerle la comidita que necesita yo conocí una familia que comía en mcdonald's todo el tiempo todo el tiempo se levantaban por la mañana vaya a comprar el desayuno y como era aquí al pie de aquí en el almuerzo vaya traiga el almuerzo vamos a la cena no era de extrañar que esos muchachos eran flacos y pálidos el cabello de esos niños parecía que parecía una pelusa de maíz porque mcdonald's es muy diferente a una mamá mcdonald's quiere hacer plata la mamá quiere levantar hijos eso se aplica a la vida espiritual una iglesia sólida tiene hijos que forma y que instruye con una dieta adecuada estamos bien ok si o no lo noto como están en su casa ustedes son hijos de esta casa dígame siento bien tercera característica de un huérfano espiritual como todo huérfano humano el huérfano espiritual siente siempre una sensación de abandono continuo en la vida ahí me ha tocado tratar jovencitos que fueron huérfanos y gentes llenas de amor los tomaron desde pequeño y les dieron un hogar pero aunque les dieron hogar siempre lo trataron como un huérfano y cuando llegan esos muchachos a los 13 14 15 años comienza a manifestarse esa sensación de abandono una persona que está bajo el espíritu de orfandad se siente abandonado espiritualmente y al tener esa sensación de abandono en su corazón no sabe cómo enfrentar los problemas de la vida y entonces hay un fantasma que siempre lo impulsa a tomar sus decisiones voy por la vida a mí me abandonaron mis padres me encuentro un problema ¿qué hago? ¿cómo lucho para ganar? ¿cómo persisto para obtener la victoria? tengo licencia para hacer lo que hicieron mis padres también abandono y salgo corriendo las personas que les falta persistencia en la vida es por una mala figura paterna es por eso padres que ustedes me van a escuchar echándoles a ustedes cantaleta tus hijos van a querer hacer lo que tú haces como dicen los muchachos aquí los latinos si tú te cuiteas rápido tus hijos se cuitearán rápido en la vida si tú eres de los que afloja rápido ellos aflojarán rápido papá no quiero seguir en la universidad usted ya empezó persista como tú persististe con las clases de guitarra papá como tú persististe en conseguir la plata para el down payment como tú persististe en hacer el altar familiar que lo dejaste de hacer hace cuatro meses yo estoy en mi casa y puedo hablar al estilo mío ¿cierto que sí? o sea padre que haces esto no seas payaso cómo le vas a pedir a tus hijos que hagan lo que tú no has hecho tienes la autoridad para hacerlo sí pero no la autoridad moral y espiritual tú necesitas abrocharte el cinturón tus hijos van a salir a la vida y van a abandonar ante el primer contrapié que les aparezca las personas que han sido huérfanos no saben qué hacer en la vida cualquier problema lo dejo cambio de norte porque ellos mismos fueron resultado de abandonos para que no se sienta como tan duro que está hablando nos están formando cuarto todo niño huérfano es cuidado por otras personas y por ahí hay un adagio que dice lo tratan como huérfano qué quieren decir con la frase lo tratan como huérfano que a todo el que le da la gana regañe muchacho como no tiene un papá o mamá que revire no me recrites el niño es cualquiera quítese córrase y cuando viene uno con papá y mamá corre el niño para allá por favor pero pero ese no tiene papá y mamá eche para allá a ver una persona con orfandad espiritual siempre crecerá bajo el cuidado o descuido de extraños el diablo va a pisotear y a dañar a todo huérfano espiritual porque el diablo sabe que lo puede tratar mal y nadie va a revirar en los aires por él yo valoro mucho papá nahum porque a mí me da mucha seguridad saber que si el diablo me quiere tocar hay un general que es mi papá que sale a revirar y le dice al diablo no me toques a Rubén y me gusta cuando papá nahum me dice Rubén un viejo que le dicen Rubén me siento cuidado me siento amparado y esa labor debe cumplir a todo ministro yo tengo una gran responsabilidad con todos ustedes es por eso que teniendo tantas ocupaciones no dejo de orar y de hacerlo público primero por formación pero segundo porque quiero darte a ti una idea y es que yo quiero cumplir mi responsabilidad de cuidar tu vida y tu familia un huérfano espiritual cualquiera lo cuida todo el mundo le ofrece imponerle manos ore por mi voy a ir a ese culto impóngame las manos este es un huérfano no tiene papá o que no si usted tiene una necesidad no le pide al vecino ahí le pide al papá o usted le gusta que su hijo haya donde el vecino y el vecino usted puede regalar para el metropaz de este mes usted sabe que le diría a un buen vecino claro los pastores no hacen eso pero una persona va a pedirles un favor lo que piensa yo le hago el favor ese viene para acá y sigue diezmando y si jaló el hijo de pronto hasta jaló el papá también pero escúchame tú no puedes ser un huérfano espiritual a ti no te puede poner la mano encima cualquiera porque ande con una biblia deja que tontos ejerzan su capacidad de religión contigo escúchame que otros no adquieran experiencia con tu vida que no jueguen a la unción con tus problemas tú necesitas padres espirituales que te cuiden a la gente que cualquiera lo puede cuidar y ayudar es porque no tiene una concepción de paternidad adecuada ante Dios cualquier extraño nos puede hacer un favor pero no cualquier extraño nos puede cuidar ten cuidado yo he recibido yo he recibido bendiciones de predicadores que nunca imaginé hasta escuchado sacerdotes predicar y me han bendecido es un favor que me está haciendo un extraño y no puedo ignorar que Dios me habla a través de personas pero el cuidado de mi vida no me lo va a hacer cualquiera porque no soy un huérfano a mí me cuida mi papá alguien dígame es parte de lo que Dios quiere hacer para que renunciemos a ese espíritu de orfandad mira vaya a tal parte que ya están orando por profecía y corre para allá usted puede cantar la canción vieja que dice yo no tengo padre yo no tengo madre yo no tengo a nadie que me quiera a mí soy un pobre huerfanito dice la canción no si usted tiene un padre espiritual y un padre en los cielos usted sabe que de él viene su ayuda vamos con la quinta característica de un huérfano espiritual esta es una de las más complicaditas de todas un niño huérfano carece de educación y formación un niño que no tiene papá y mamá no le enseñan cómo comer cómo vestirse cómo saludar hace lo que le da la gana y nadie le dice así no es mi hijo se mete en conversaciones de los mayores se pasa por la mitad de dos adultos es grosero y la gente dice ese niño tan grosero cuando yo veo un niño así yo siempre digo ese niño necesita dos dólares de papá o dos dólares de mamá la culpa no es del niño no tiene padres no tiene o que si los tiene bueno no los tiene y no le enseña es como no tenerlo una persona huérfana espiritualmente se le nota en sus modales espirituales se le nota que no hay formación espiritual en su vida en detalles tan sencillos como que hablan de cualquier persona hablan de cualquier autoridad se creen dueños de la verdad son como niños groseros espiritualmente pero cuando tú tienes paternidad espiritual adecuada te enseña a tu papá hasta cómo comer por cierto yo quiero enseñarles a comer bien cuando usted se siente aquí coma con agrado a cuánto le gusta ver a los hijos comiendo de mala gana les ha pasado con los niños o no yo veo cuando Angie le hace esos vegetales extremos que suele hacer Angie Isabela comienza a dejarlos allá a un ladito y Angie le dice y los vegetales ya voy mamá ya voy y la pobre muchachita lo último yo la veo que agarra eso y apenas ella abre así ya coge el plato y dice toda le falta bueno eso lo hace en la casa que opinaría que yo me lleve a Isabela a su casa y usted le ponga el plato y ella comience es que a la niña no le gustan los vegetales pero no le han enseñado a comer y no hablo de lo que tiene que comer hablo de el respeto en la mesa lo mismo espiritualmente cuando tú te sientas a esta mesa debes hacerlo con agrado tal vez los vegetales no te gusten pero los necesitas hijito no actúes como un niño grosero cómete todo el plato que es para que esté bien una persona espiritualmente sana que tiene paternidad aprende a comer y voy a explicarles algo muy importante se para a predicar a alguien que no sabe casi hablar bueno vengo a contarles que yo subo para arriba y bajo para abajo yo entro para dentro y salgo para afuera y no sabe casi predicar y ahí predica como puede ahí se conocen los niños que tienen papá o no la educación en la mesa los que están educados están tratando de sacarle al mal hablado lo que el Espíritu va a dar y se gozan ¡Aleluya! ¡Amén! también entro para dentro en el nombre de Jesús tienen una actitud de sensibilidad porque es adiestrado cuando una persona tiene formación paternal se le nota en su educación y no estoy hablando solo de la educación no estoy hablando de la educación espiritual el respeto a la palabra el respeto en la iglesia mire yo he visto tuvimos hace este 31 de octubre tuvimos algo para los niños ¿no? vinieron niños que no eran de la iglesia y yo escuché la bullaranga y el desorden yo estaba con Angie ¿no? y miré la bullaranga y el desorden eran puros niños nuevos y Angie me miró como diciendo ¿qué hacemos? y le dije yo se nota la diferencia creo que hemos hecho un buen trabajo cuando un niño es bien formado así se te va a notar a ti cuando vas a otra iglesia se sabe si tienes o no tienes papá el espíritu de orfandad te hace pensar que no hay límites que tú puedes hacer lo que quieras porque eres hijo de Dios ¿qué tiras? eres un huérfano el que es hijo de Dios es lo primero que conoce son los límites que su padre le ha enseñado alguien dígame dé un aplauso que se me pongan tan serio hola voy con el sexto sexta característica de un huérfano espiritual una persona con espíritu de orfandad siempre será inestable en las determinaciones para la visión de su vida no hablo solo de determinaciones momentáneas sino respecto a lo que quiere en la vida una persona que no tiene paternidad de parte de Dios es inestable porque no sabe cuál es el plan de Dios para su vida el huérfano espiritual cree que Dios le va a ayudar en sus planes el hijo de Dios sabe que Dios tiene planes y Dios se los va a realizar una cosa es que el padre te ayude y otra cosa es que el padre te dirija todos estos congresos que hacen para darle a la gente las claves para el éxito son apenas talleres de huérfanos tú puedes recibir herramientas para que te vaya mejor en la vida por supuesto pero si tú estás esperando ir a un lugar para que te digan lo que tienes que hacer de tu vida tú eres un huérfano que no sabes a dónde vas cuando uno sabe que tiene un papá en los cielos antes de empezar cualquier proyecto le pregunta a él busca la seguridad de él uno sabe que él con uno nos hacemos mayoría y no importa que se vea imposible si él está conmigo lo voy a lograr el hijo espiritual nunca espera salir adelante en la vida esa frase de salir adelante en la vida es propia de un huérfano el que tiene padre espiritual él sabe que papá le hizo un plan y que todo lo que papá está construyendo es para él yo pregunto lo que usted está construyendo si está pensando en sus hijos o no eso es lo que uno piensa ¿no? es más yo el otro día decía que la iglesia es un negocio de familia ¿en qué trabajo yo? yo trabajo en un negocio de familia mi papá es el dueño de la compañía y me ha puesto a mí a hacer esta función yo sé que esta compañía llamada iglesia es mía es de mi casa de mi familia espiritual eterna siervo todos servimos pero yo seré siervo para ustedes pero para Dios yo no soy siervo yo soy su hijo él me quiere como a un pequeño infante así usted me ve a cara de viejo ¿cómo cree que Dios me trata en la intimidad? se imagina que en la mañana Dios me dice levante y orar que usted tiene una responsabilidad espiritual igual con este pueblo no están ni fríos ni tibios están ustedes a mí me levanta una voz tierna de mi papá que me dice hijo vamos a lo que estamos construyendo y esa actitud y esa actitud de cobertura de amor puede más que el cansancio puede más que el sueño puede más que todas las circunstancias contrarias tú necesitas saber a dónde vas y allí y allí caemos en el séptimo punto porque la séptima característica de un huérfano espiritual es que al desconocer su origen no puede entender su destino cuando tú no sabes de dónde vienes no te pasa por la cabeza a dónde vas lo primero que tú tienes que saber para determinar tu destino es mirar de dónde vienes ahora si tú miras tu si tú quieres tu destino humano mira tu sombra humana pero si estamos hablando de un destino eterno busca tu origen tu padre te dice tu origen cuando tú sabes que eres hijo del Dios del universo que él te amó desde antes de la fundación del mundo él te ha amado con amor eterno él te conoce desde el vientre de tu mamá humana él trazó un plan hasta para redimirte porque tu naturaleza iba a estar contaminada de pecado la primera ecografía que se hizo de ti te la hizo hizo Dios dice la palabra mi embrión vieron tus ojos cuando yo iba camino al útero de mi mamá Dios dijo ahí va el muchacho ahí va el predicador para Toronto es un amor muy pasional que Dios lo esté siguiendo a uno en el facebook de la eternidad es una cosa gloriosa que usted me siga a mí en el facebook bueno es entendible yo le predico pero que Dios sea mi seguidor ya es otra cosa brava esa sí más brava y sabes en el facebook Dios te está siguiendo a ti desde la eternidad cuando Dios te mira a ti pone los dos deditos así te tengo entre cejas te llevo controlado yo sé que ha habido muchas circunstancias que te han dañado pero tengo planes yo soy tu papá y tengo un destino para y sabe que dice la palabra que el señor cumplirá su propósito su destino en nosotros no podemos vivir como huérfanos espirituales no se trata de ir a una iglesia y aprender la forma de la religión se trata de establecer una relación con mi papá eterno la pregunta directa sería cómo puede un cristiano que conoce la salvación que conoce la palabra que conoce lo referente a las disposiciones de Dios no vivir una vida de orfandad volvamos al texto de Juan 14 y leamos del 16 al 18 y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros y suelta la frase no os dejaré huérfanos vendré a vosotros ser libre del espíritu de orfandad solo se logra por medio de una relación estrecha con el Espíritu de Dios lo cual te hará pasar lo cual te hará pasar de un culto y un rito a una relación íntima 24 7 con el Espíritu de Dios el Espíritu Santo fue enviado para ejercer la labor de Consolador eso no lo convierte en nuestro Padre pero es en su labor de Consolador quien nos relaciona con Dios como Padre te lo repito puedes pasar 30 40 o 50 años en la iglesia tener una relación con el Padre en términos de religión puedes tener la salvación que el Dios del Universo le da a los que se arrepienten tener tu nombre escrito en el libro de la vida conocer a Jesús puedes tener la salvación que brinda el poder de la sangre obrando para ti puedes hasta tener un contacto con el Espíritu Santo en el culto puedes pasar 50 años en esa relación ser un huérfano espiritual porque la única forma de romper con el espíritu de orfandad es unificar tu vida con el Espíritu Santo vivir con el 24 7 solo cuando tú entiendas que el Espíritu Santo te conoce aún lo más profundo conoce y acepta lo que tú detestas de ti mismo cuando tú entiendas eso sabrás que él es tu consolado que él te quitará la orfandad y sabrás que con todas tus inclinaciones de pecado él te entiende él te ama y solo él te lleva al Padre para cambiarte cuanto desean hoy decirle Señor yo no quiero caminar en esta tierra como un huérfano espiritual se lo repito yo puedo ser un predicador abrir iglesias y ser un huérfano yo puedo ser el mejor siervo de Dios ser un huérfano tú no puedes pasar por la tierra sin una relación estrecha con tu papá él te ama y él te bendice colócate de pie quiero orar por ti hoy para reprender ese espíritu de orfandad levanta tu mano al Señor levanta tu mano dale gracias al Señor por haber pagado el precio de nuestro pecado él quitó la división él nos trazó un puente con la cruz pero nos dio al espíritu para que no nos sintiéramos huérfanos sólo el espíritu nos conduce al padre sólo por el espíritu puede renunciar a toda orfandad te invito para que levantes tu manito y comiences a hablar de una forma personal con Dios como padre por hoy no le digas Dios por este momento no le digas Señor aunque él lo es haz el ejercicio dile papá ayúdame papá te quiero conocer papá quiero que tú me formes quiero ser un hijo tuyo no por las prácticas de la religión sino porque se me note tu genética espiritual Señor bendíceme háblale a él háblale a él deja que su amor sane tu corazón te engrandezca por dentro con su ternura gracias padre gracias padre gracias papá gracias por tu amor tu cuidado tu protección nunca más estaré huérfano en la vida nunca más la soledad me va a aprisionar podré sentir que todos me abandonan pero te tengo a ti y tú me tienes a mí para siempre en una relación íntima de amor donde yo soy beneficiado por tu ternura en el nombre de jesús amén fuerte ese aplauso al señor amén antes de terminar vamos a orar por todos los que van para chicago llámeme por favor vamos a hacer una oración especial prayer